¡Junior Playboy, loco! ¿Cómo rayos es que sé quién es Junior Playboy? Ya, vamos a presentar a nuestros jugadores, gente, porque en la parte superior del mapa tenemos a... Nada más, sin a menos que a Nagato. ¡Ojo, Nagato! Jugando con The Hacker en la parte superior del mapa. Cuando Pobla va de humilde diciendo que no tiene amigos, pero invita bien a Astria, etc. Pero es que, gente, eso es la organización. Yo pertenezco a un equipo de eSports que se llama AlphaX y ellos hacen todo, cuando no es que yo los conozca, personalmente. Claro, los dos me dijeron feliz cumpleaños y todo, gente. Obviamente, claro que sí. Pero, ¿cómo se llama esto? Muchos retubes. Gente, el tipo este... Junior Playboy, gente, es un personaje de la farándula chilena que se hizo famoso muchos años atrás. Muchos, muchos, muchos años atrás. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo sé quién es Junior Playboy? No tengo ni puta idea, man. Probablemente no será, la verdad. El corazón de Yoko y Articario como... ¡Wow! No, es verdad, es que el Yoko y Articario son amigos míos, gente. Son amigos, 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 amigos míos. Podría ser, ¿eh? El Yoko y Articario en contra de... Y yo, obviamente. Bueno, a ver qué pasa, gente. Porque llega por aquí de Haka con del Carmen inmediatamente a la parte inferior del mapa. ¡Hombre de cultura! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace el pelvosil! ¡Pero qué hizo, loco! ¡Pero qué hizo el men, loco! ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso, loco? Hola, pueblo, aquí llegando. ¿Cómo van las partidas? Saludos, fuego. Bien, van bien las partidas, loco. Van bien interesantes. Ya tuvimos un ban extensible, gente. Que ya lleva un mes. Recuerden que si ustedes quieren añadirle ban a White Light, damas y caballeros. Regalen suscripciones, gente. Y cada suscripción es una semana más de ban. ¡Ojo, ah! ¡Ojo, ah! ¡Qué prestigio de Haka es ese! Creo que él es Prestigio 3, gente. Creo que es el Prestigio 3. El pelmazín está a punto de evolucionar a pelmazo. Claro, claro, claro. ¿Está difícil no conocer a Junior Playboy? Es un meme bueno. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, gente. Es verdad. Está difícil, difícil no conocer a Junior Playboy. White Light fácil super Tylon. Es que lo que hizo White Light fue peor que lo que hizo Tylon, gente. Ustedes, si no estuvieron ahí, si no estuvieron ahí, se lo perdieron. Pero lo que hizo White Light, gente, Luluchan, regalando otras dos suscripciones. ¡Ojo! Vamos a irle inmediatamente, no nos vamos a... Ahí está. Soy la frutita de Scross. Muchas gracias, Luluchan, por tu apoyo al canal. Te lo agradezco mucho. Van extensible de un mes y dos semanas. Bienvenido a los dos nuevos miembros del canal, Tokobi007. Por favor, entra al Discord de la comunidad del Discord exclusivo, gente. Deberíamos tener 300 personas, 342 personas en el Discord. Pero no se meten todos, gente. Pero es lo que tienen, gente. Métanse, damas y caballeros, métanse, métanse, métanse. Con esto que pasó, Tylon pasó a segundo plano. De hecho, pasó a segundo plano, gente. Lo de Tylon ya no importa, gente. Tylon dejó de ser relevante, damas y caballeros, con lo que pasó con White Light. Eso es mucho peor, gente. Porque es una cosa emocional, ¿o no? Es una cosa del alma. Es una cosa de traición. Ojo, otras dos suscripciones. Loco, dos meses. Bueno, van extensibles dos meses. Para White Light. El ultrapiléptico, ¿no? Ahí está. Gracias, Lulu Chan, por regalar otras dos suscripciones, damas y caballeros. Como meta Discord, en el chat de suscriptores está en Trovo. Lo que tienen que hacer es irse para arriba donde dice Like Chat. Le hacen click ahí. Y ahí le va a salir las distintas opciones de los distintos chats que tiene este canal. Y hay uno que es exclusivo para suscriptores que se llama Subscriber Group. Una cosa así. El ultrapiléptico, ¿no? Fenix tiró la mega sobrecarga, gente. La que cuesta 500, 500 la sobrecarga de arsenal. Y lamentablemente no lo logró utilizar bien. Lo cual significa que Dusk en estos momentos, gente, está pero bien en la miseria. Gastó 500, 500 prácticamente nada. Ahora, Dejaga está intentando matarlo, gente, con animales. Yo creo que está bastante bien. Miren cómo tienen a este pelícano por acá que llega. Se comen al coloso, no está mal. Y se va de ahí. Muchas gracias, Lulu Chan, por esas dos suscripciones. Te lo agradezco mucho, Lulu. Gracias por apoyar el canal. Entonces, para White, llegará a los dos años. No sé, ven. Hay cinco minutos de inmunidad. ¿Le puse tres minutos de inmunidad yo? Sí, tres minutos, gente. Tiene tres minutos de inmunidad. Pablo, yo no tengo Discord XD. Y tampoco eres sub por LucioGamer. ¿Qué quieres que te cuente? Entonces, para White, llegará a los dos años. Claro. Qué bueno, llama con SIDA. O sea, ¿cuándo de llama con SIDA? Llama con SIDA porque tiene una foto de perfil de Pablo. De los Backyardigans, loco. ¿Qué pasó ahí, llama? Ya, ojo, que llega Fenix. Damos y caballeros con el rotatorio. El rotatorio, el giratorio, gente. El rotatorio, el giratorio. Llega a la línea de minerales de Dejaka. Dejaka con unos cuantos... Bueno, de esta... Langostinos, gente. Intentando defenderse. Pero la verdad es que hay demasiado. Recuerden que los mutaliscos reviven al morir, gente. Creo que una sola vez cada no sé cuántos segundos. Pero ahí está, gente. Es tributo al Pablo Verso. El Pablo Verso, gente. Es real el Pablo Verso, gente. 100% real el Pablo Verso, gente. Bueno, llega por aquí Fenix, gente. Y están reventando al pobre Dejaka. Miren cómo lo revientan. ¿Será posible que un Dejaka pierdan? Gente, yo creo que... Fácilmente podríamos decir que Dejaka es el comandante con mayor winrate de todo el roster de comandante que hay, gente. Literalmente, el que más partidas gana en lejos Dejaka, gente. Dejaka no pierde partidas, gente. Simplemente no pierde. Y ahora está a punto de perder una, gente. Ojo con Dejaka, ¿eh? Ojo con Dejaka, damas y caballeros. Que podría llevarse por ahí una F... Pero de todito, 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 todito chat, gente. Ojo, ¿eh? Creo que tu lista está llegando. No, la solicitud siempre llega a ese mamufati. La solicitud llega. Soy yo el que después no te la puede aceptar y de ahí simplemente me pongo a eliminar gente y la acepto. Pero nunca hay problema con la solicitud, ¿eh? La invitación siempre llega. Siempre llega a la solicitud. Siempre. Incluso aunque tenga llena la lista. Así que no te preocupes. En otro universo, Mushu traicionó a White Light. Oh, se han puesto a pensar en eso, gente. En otro universo, fue Mushu el que traicionó a White Light. ¿Qué hacemos? Tendría que haber sido al mejor de tres, ¿o no? Para poder ya deshacernos de todos los demás universos. Yo creo que tendría que haber sido al mejor de tres. Si lo hubieras hecho al mejor de tres, Entonces todo el multiverso hubiese estado conforme con la decisión. Pero como lo hicimos al mejor de uno, solamente este universo, gente. Oh, teníamos que haberlo hecho al mejor de tres, gente. Lamentable, gente. Descuida, Pablo. En ese universo, perdió mucho. White Light no sabe jugar con comandantes. Mushu le ganaba igual. Es verdad. Mushu le ganaba igual, gente. En otro universo, mis lentes se hubieran roto. What the fuck? No se hubieran roto. Y abajo que tenemos a Fenix para acá, sacando a los comandantes, gente. Fenix con todos los héroes, Caldali, Taltarín, Con toda la inteligencia artificial de los caídos en combate protos, Intentando moverse a través del mapa, Y de momento dándole muy buenos resultados. Ahora, por otra parte, tenemos a Dehaka, gente, Sacando los rabasaurios. No está mal, gente. Con las evoluciones, por lo menos no está jugando a las de los gusanos, Que es bastante... Ya está súper visto lo de los gusanos, gente. Ya está más que prostituida esa estrategia de los gusanos. Así que yo encuentro que está bastante bien lo que está haciendo en estos momentos Dehaka, gente. Trayendo innovación. Al final, de todo, gente, Dehaka está bastante fuerte. Con ejército también, gente. Dehaka es una locura de fuerte. Así que ojo, gente Dehaka. ¿Te acuerdas cuando regalaba pases al Discord con Super Chats? ¿Qué tiempos aquellos? Y en otro universo, White no traicionó a Musu Y solo se ganó un ban de tres días inextensible. Es verdad, gente. Es verdad. En otro universo, Pablo es viewer y no es viewer. En otro universo, Pablo se comió un ban de extensible, gente. Pero si todavía se puede hacer, pues... ¿Cómo se llama esto? Metalcraft. Regalando subs. Aún se puede. Que recién hace un rato me di cuenta que el marco de Pilentes tenía una grieta. Así que tendré que juntar plata para comprar unos nuevos. No me lo puedo creer, Lethry. Ah, lol, lol. Ok, ok. Va a ser la de los gusanos igual, gente. Fenix tiene que prepararse para esto, gente. La de los gusanos es muy potente. Y Fenix la sufre mucho en contra de los gusanos. Fenix se pone en modo dragón. Con los dragón puede reventar a los gusanos también. Pero tienen que estar todos juntitos, gente. En otro universo se volvió emperador de Chile. En otro universo, Rey no estaría. Es verdad. Bueno, se manda Fenix. Estamos siguiendo hacia la parte superior. Ya tenemos a Marcial. Recordemos que es Marcial. Ah, no tiene. Le está aquí un purificador, gente. Y no se viene en desarrollo. Ojo, ah. Que esta cosa pega mucho. Y pega a unidades aéreas también. Hay que tener ojo con eso también. Bueno, de momento creo que daño no le falta a los héroes esto. Creo que daño no le falta por ahora. Dejaka más roto que mi bisabuela con la chancla de la mamá de Thanos. Ojo, Lucio Gamer, el comediante. No me lo puedo creer, gente. Lucio Gamer, el comediante. Y llegan de momento las fuerzas de Dejaka. Llega Clevig inmediatamente. ¿Qué es esto? Oh, cronolanza reduce la velocidad de movimiento y ataque. Uh, uh, ojo. Ojo, que eso se aprovechó bastante bien. Pero se terminó muriendo. Igual, sobreviven solamente tres héroes de parte del jugador Fenix. Lamentable lo que acaba de ocurrir, gente. Lamentable lo que acaba de ocurrir. Bueno, está difícil, gente. Está difícil. Dejaka que tira por ahí lo que es la exclamación, gente. El grito de exclamación. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque, uff, se tira de cabeza Fenix en contra de todo esto. O sea... Torrente de Billy. 70 de daño por segundo a la unidad durante 4 segundos. Una locura de daño, gente. Imagínense eso. Imagínense. Lulu, muchas gracias por los 50 delixir. Te lo agradezco mucho, Lulu. Gracias, gracias, gracias. El otro universo de los padrinos no existen en el stream. Y Pablo no tiene para comer en ese universo, gente. No puede ni pagar internet, Pablo, en ese universo, gente. El otro universo, Stukov, estaría baneado por siempre por ser demasiado OP. Tanto así que cualquier pelmasín puede ganar Esai con él. Claro. Claro que sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Porque por acá tenemos un par de Sentry. Sabemos lo que hace la Sentry, gente. Actúan como... ¿Cómo se llama esto? Como prisma de transposición, gente. Ojo, ¿eh? Pablo, yo no conocía a mi bisabuela. Se murió antes que naciera. ¡Ay, Dios! Es el Lucio Gamer, gente. Todo un comediante, ¿eh? Un verdadero comediante, el Lucio Gamer. En otro universo, Scrooge sería family friendly. Es tan potente los datos del Lucio. ¡Es tan potente, loco! ¿Qué onda el Lucio, hermano? ¿Quién le pregunta ese tipo de cosas al Lucio? No le preguntan. ¿Cómo sería si le preguntan al Lucio, gente? ¿Cómo sería si le preguntan? Mejor no le pregunten nada, porque no... Hay cosas que es mejor no saber. Hay cosas que al hombre no le conviene saber, damas y cabellos. Hay cosas que se hicieron para que el hombre nunca la supiera. La traición de White Light fue peor que el cómic donde Capitán América dice Hail Hydra. Exacto, fue la media traición, loco. Ojo, ¿eh? Ya, bueno, se vienen por aquí una cantidad enorme de mutas por parte de Nagato. Fíjense en la línea de producción. Fíjense en la tremenda diferencia. Lulu, gracias por los 50 del Xir, Lulu. Y llegan por aquí las tropas damas y caras. Se comen... Bueno, no se comen nada. Realmente están simplemente matando y matando y matando. Llega por aquí también Murbar. Inmediatamente a la natural del jugador Fénix. Bueno, de Dusky llega por aquí con Fénix. Gente, llega por aquí a defender inmediatamente. Marcial, recordemos que pega 150, pega una locura. Se come todos los debuffos. Recibe más daño y tiene menos velocidad de ataque y menos velocidad de movimiento. O sea, lo eliminan en segundos al men. Se va de ahí con las mutas a ser jugador de Nagato. Y parece que no pasa a mayores, gente. Parece que simplemente no pasa, no pasa, no pasa a mayores. Déjenme ajustarme el pelo. Ahí está. Se me está escapando el pelo, gente. Se me escapa. Mi pelo tiene vida y se me va para adelante, loco. Se me escapa la cosa. Ya, ¿qué tenemos por aquí? No me dejan ser frentón, loco. ¿Por qué no me dejan? Tenemos mutaliscos primigenios, gente. Ya tienen la glavia rebanadora. Glavia rebanadora, inflige 112% más de daño contra unidades aéreas. ¿Ok? Los mutaliscos primigenios reciben un 50% menos de daño cuando se mueven. ¡Ojo! Reconstitución primigenia. Los mutaliscos primigenios reviven poco tiempo después de morir. No puede ocurrir más de una vez cada 43 segundos. Y además atacan 20% más rápido. Loco, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es de esto? ¡Opeo, ¿no, gente? Y encima tienen 300, 300. ¿Cuánto pega? Glavia rebanadora. Ah, este, a aire pega 30, gente. Y a suelo pega 14. Sí, algo me dice que esta partida va a durar harto, gente. Ahora me pongo a jugar al Roblox XD, pero sigo viendo el stream. ¡Un grande Lucio Gamer! ¿Saben qué? ¿Algún día tenemos que hacer stream de Roblox solamente para Lucio Gamer, gente? Solamente para Lucio Gamer. Únicamente para Lucio Gamer, gente. Pero cuidado que puede perder todos los mutas con una sobrecarga de Fénix. En verdad. En verdad, en verdad. Bueno, llega por aquí, nada más, si queridos. Marcial. Y todo tiene su reemplazo de todas maneras, gente. Tanto Marcial como Clolaryon tiene su reemplazo. Mojo tiene su reemplazo por ahí, gente. Lo único que no tiene reemplazo es Kaldali. Y está a punto de morirse, ¿eh? Ojo, que un par de celos más para que Kaldali viva. No estaría nada de mal, gente. Vamos a ver cómo se mueren estos mutas. Kaldali gira la sobrecarga. ¡Y! ¡Pero se equivocó de sobrecarga, gente! Ahí no, ahí no se equivocó, gente. Recordemos que los mutas reviven, así que tienen que tener mucho ojo. Y ahí se muere todo el resto de los mutas. Todos y cada uno de ellos completamente muertos. Se queda sin ejército en estos momentos. El jugador de Haka. A ver qué es lo que pasa a continuación. Porque se vienen todas las fuerzas en comando. Mover. Talandar se tira de cabeza en contra de todo esto. Y se muere instantáneamente, gente. Se muere rapidísimo, 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 gente. Ok, llega por aquí. Damos a su caer, oscleril. Lamentable, gente. Lamentable. Falla la sobrecarga. Una pena, gente. Y ahora de Haka. Miren cómo está todo potente. De Haka que se mueva a través del mapa. A la contra. A ver si es que lo pueden frenar. La verdad está bastante difícil, gente. Tenemos a Kaldalis y a Talis para defender. Pero será suficiente realmente frente a todo lo que... Uh, ojo. Ojo, ojo, ojo. Que llega Talandar. No tiene para la sobrecarga todavía, gente. Llega Klevik de vuelta. Klevik no le queda mucho. Klevik no alcanza ni siquiera a atacar. Klevik, gente. Y parece que la defensa es lo suficientemente buena, gente. ¿Cómo para? Ojo, ah. Ojo con Lucio Gamer. ¿Qué dice Lucio Gamer? Dice, Jotita, ahora voy a jugar Roblox a un juego de recagarse a tiros. ¿Qué mierda Lucio Gamer, loco? Ah, Dios mío, gente. Epic. Epic, 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 gente. Lucio Gamer, un verdadero crack. Ya saben que ya no doy más con este pelo. Quiero solo... Quédate atrás, loco. No lo quiero usar para el frente, gente. Quiero usarlo para atrás. Ya, denme un segundo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Loco! ¡Perfecto! Ya, epic, gente. Epic. Ponle gel. Podría haberle puesto gel, gente. Pero después me caería todos los audífonos, gente. Porque estos son mis audífonos. Entonces me caería todo esto así. No, 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 no. Si le pongo gel al pelo, mis audífonos acá van a quedar llenos de gel. Y después si un día me los pongo sin gel, van a quedar... Ah, no, no, no. Qué asco, loco. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo, gente. No puedo. No le voy a poner gel, gente. Ni de broma le voy a poner gel. Ya, veamos qué pasa, gente. Porque se viene por aquí, gente, el jugador Nagato. Con The Hacker. Si le ponen gel, terminará con el teclado de taco. Oh, qué asco. Oh, qué asco. Oh, qué asco. Gente, ¿y estos dos cuándo se van a matar, loco? ¿Cuándo se van a matar? ¿Y estos por qué los tira tan ahí? Bueno, igual son rápidos, ¿eh? Pero yo me habría acercado un poquito más gente para tirarlo porque, bueno... Ah, ahora entiendo, gente. Ahora entiendo, vale. Ahora entiendo. ¿Por qué explotan entonces estos, gente? ¿Y cuestan mineral y despeno? Qué raro que vos terminaron el teclado, ah. Oh, what the fuck. Clipé en eso, loco. Clipé en eso. ¿Qué? Eso merece clip, gente. Eso merece clip, gente. Eso merece clip. ¡Sala, verga! Loco, eso merece clip, loco. Eh, claro, definitivamente esa cosa, gente. Con razón, vale mineral y despeno. Eso está rotísimo, loco. ¿Qué más es esto? Sacos de incubación evolucionado. Este huésped furtivo engendra el doble de furtivos, ok. Tiene un 50% más de vida. Los furtivos engendrados del huésped furtivo fueran y realizan bombardeo en picada, ok. Y además permite que los furtivos ataquen unidades aéreas. Oh, Dios. Ojo, que apunta, apunta, apunta de furtivo. Ojo, ah. ¡Lol! Ojo, todo el mundo jugando de hack a huésped del enjambre después de esta. Está increíble, loco. Imagínense si tuviera 200, 200 de estos puros bichos. Quiero decir... Tiene todo este ejército por acá, que le gasta su play y todo eso. Pero 200, 200 de estos puros bichos, gente. Miren cómo le matan todo, loco. Todo. Es que el loco no tiene nada. No puede ni salir de la base y ya le matan todo. Bueno, alcanza a irse de hack a gente. ¿Y estos cuándo pueden sacar más? ¿Tendrá cooldown esto o cuesta solamente dinero, gente? ¿Tendrá su cooldown? Lo que usaron lo consumen su play, la verdad no lo sé. Lo acaban de tirar. Lo pueden... No, tiene su cooldown, gente. Tiene su cooldown. 18 segundos de cooldown. Y hacen como un ruido de bombardeo. Lo vieron, ¿no? Uy, ojo con esto, ¿ah? Bueno, la sobrecarga los mató a todos, gente. Pero ya se gastó la sobrecarga y por acá se viene el... Oh, el round 2, gente. Ay, Drey Lick. Ouch, Drey Lick. Ojo, ¿ah? Ouch, Drey Lick. Uf. Y se vienen más, ojo, se vienen más. Pero acá como va a defender, gente. ¿Los va a devolver o no los va a devolver? Los va a devolver, gente. Los va a devolver igual. ¿Alcanza para matarlo todo, loco? Es que Drey Lick está en esto... Está muerto, gente. Nagato va a lanzar más. Ahora ya, gente. Inmediatamente. Ok, saca más. Está sacando ultraliscos cada vez atacar, gente. Ultraliscos primigenios, como pueden ver ahí. Y ahora va a atacar otra base más que también... Bueno, no se le va a morir, gente. Se le va a morir con la siguiente y todo. Pero está potente, ¿no? Díganme si no está potente esto. Díganme si no está potente esto. Una verdadera locura. ¿Le sacaron clip a eso, no? ¿Cuántas unidades perdías? ¿Cuántas unidades perdías? Ha desarrollado el tiranasol? Por acá llega, gente. Y llega con todo de hack a minuto 23 para arrasarlo absolutamente todo. Llega Clevy, llega la pandilla completa, gente. La pandilla completa, completa, completa. Y Fenix parece que quiere irse directamente por el base trade. No recomendable irse por el base trade, gente. Para nada, para nada, para nada. Llegan gusanos a la base principal y todo. Yo creo que a punta de estos huéspedes del enjambre, gente, pueden matar incluso la torreta. Rapidito. Ahora, los huéspedes del enjambre no tienen el túnel excavador, lo cual es bastante malo. Ojo con el tradeo de base por parte de Fenix, ah. Ojo. Quedan 20 segundos, damas, cigadero. Quedan 20, 20, 20 segundos. La partida está terminando en empate. De momento, ¿quién rayos la va a ganar? Darkunce, Darkrun, como sea que se llame. Se tira directamente a la base principal. Uh, no vi cuánto ataque tenía. 112 pega, loco. Se viene nuevamente. Ojo, 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 ojo. ¿Qué es esto? A ver si logra matar la torreta. A ver, ¿quién logra matar la torreta acá, gente? No, choco con contra del edificio, gente. Ahora sí, ahora sí, ahora sí a la torreta. No, choco con contra del edificio. Vamos a ver el puntaje. Resumen de la puntuación. ¿Quién sacó más? Sacó más. Pablo, no sé por qué todos nunca usan el Mega EMP para salvarse en los Baitrix. Y no tienen excusa de que no tiene energía porque solo tienen que desactivar el automático del escudo de la torreta. Gracias, Jerry. Claro, en cuanto a puntos, gente... No, 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 no Gracias.